¡Suscríbete al canal! Pese a los poquitos días que faltan para el cierre del año, todavía hay algunos conflictos gremiales abiertos. Y además, una entrevista a fondo con el padre Rafael Velasco, que en las próximas horas va a dejar el rectorado de la Universidad Católica de Córdoba, despidiéndose de nuestra ciudad y también analizando con él todas las cuestiones que va dejando este 2013. Recuerde, desde las 23, por esta pantalla, día 8.